Hola, mi nombre es Anaidita Deo Violante Gómez, estudié en la UPN, en la zona 302. Me gusta escribir porque me permite expresarme libremente, decir lo que pienso sin decírselo a nadie. Me permite controlar mis emociones y también organizarme. Me inicié en la escritura debido a que cuando era chiquita me encantaban los cuadernos, entonces me compraba muchos y amaba escribir en ellos. Para escribir me inspiro en poesía y lo primero que escribí fue un diario donde recopilaba frases que me gustaban y les daba algún significado. Ahora me gusta escribir pues consignas sobre introspección y pues también hacer como journaling o escritura terapéutica. Para aquellos que quieran empezar a escribir pues les recomiendo comprarse un cuaderno bonito y pues también tomarse un tiempo específico en el día. También pueden hacer páginas matutinas que son aproximadamente 30 minutos o hacer tres páginas diario. Y pues para los que ya escriben les sugiero que no lo dejen de hacer. Es algo realmente muy muy bueno y pues anímate a leer y a escribir. ¡Exprésate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!